A veces siento ganas de ti, pero ya me conformo con solo decir que te quiero Ya no confundes mi sentimiento, solo que ya no me perteneces Fuiste todo en mi vida, llenaste cada parte de mi Decidimos cambiar nuestro mundo, pero en tu archivo llevas aquel sabor a mi Como no supimos cuidar el amor, tu pasión se nos convertía Se ha marchitado como una rosa, que día tras día sin pétalos se quedó Fuiste culpable del hecho, que me hiciste una condición No quise ocupar tu tiempo, tus sueños Fuiste culpable tú, y solamente tú, así que tómate tu tiempo Tienes que volver a ser la misma de antes Pasa paso del gigante, tienes que coger tu aire Tienes que volver a ser la misma de antes Pasa paso del gigante, tienes que coger tu aire Y volver cuando ya lo nuestro terminó No quise ocupar tu tiempo mujer Y mira lo que pasó Tienes que volver Ay niña Hacer la misma de antes La misma de antes Pasa paso del gigante, tienes que coger tu aire Es el tiempo, el implacable más veloz Que se va poniendo viejo Ten calma, ten calma Y espera tu momento Anda Gale mambo Pasa paso del gigante, tienes que coger tu aire Pasa paso del gigante, tienes que coger tu aire Pasa paso del gigante, tienes que coger tu aire Ay mambo Ay mambo Mira que decime a mi Que todavía yo estaba enamorado ¿Qué es eso? A esta hora con ese recado Ay yo No me importa lo que tú piensas Lo que tú piensas no me interesa Ya no, ya yo no quiero más Ya no me gusta como tú pensas No me importa lo que tú piensas Lo que tú piensas no me interesa Ya no, ya yo no quiero más Ya no me gusta como tú pensas Ya yo no quiero más Ay no quiero, no, no quiero más Ya yo no quiero, ay no quiero más No quiero, no quiero más Ya yo no quiero más Ay mami no, ay mami no Ya yo no quiero, yo no quiero más No me gustan ya tus besos Yo no quiero más Ay mamita no te me reprenda Mira que yo no quiero, no quiero Segura que no No Paso a paso del gigante, te voy a mover tu aire Fuiste culpa de derecho hasta el final, pero nunca ocupé tu tiempo Paso a paso del gigante, te voy a mover tu aire Por eso tú por aquí, yo por allá Paso a paso del gigante, te voy a mover tu aire Mira que me voy a paso del gigante ¡Anda!